Ah, mis compañeros son tan geniales. No es justo. Quiero ser diferente. Cambiaré mi cabello y todo. Sí, así es. Justo así. Lista para enfrentar a todos. Cuidado, mundo. Vino la nueva yo. Mi vida simplemente es la peor. ¡Uy! Sí, quiero ser candente. No puede ser. Mira su transformación. ¡Guau! Bien, hora de trabajar en mí. Mejor me quito los lentes antes de empezar. Un poco más de sombra de ojos en este tono. Y también algo de rubor. No puedo olvidarme del rimel. Hora de pasar a mis labios. Necesitaré un color llamativo. Este rojo debería llamar la atención. Bien, hoy es el día en que por fin seré candente. ¿Qué diablos? Dios, es un camino muy largo hacia la clase. Todos se ven tan sorprendidos. Hola a todos. Debo salir de aquí. Muy bien. ¿Dónde está mi próxima víctima? ¡Ahí hay una! Ahora es mi oportunidad de atacar. ¡Esa cara mejor huyó! Oye, ¿quieres salir alguna vez? Ni siquiera el asaltante quiere salir conmigo. ¡Qué día tan terrible! Pero la abuela lo mejorará todo. ¡Oh! ¿Cómo le va a mi pequeñita? ¡Oh! Abuela, ¿estás bien? ¿Por qué mi pequeñita parece un payasito? Esta prueba es más difícil de lo que pensaba. Y más agotadora. ¿Una fiesta esta noche? Ay, Lily no está lista para una fiesta. ¿Qué? Para nada. Pero con un poco de ayuda. Bella, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Hora de cambiar de imagen, Lily. Empecemos por tu cara. ¿La sumergiste en grasa para pizza? No te preocupes. Sé qué hacer. Hagámoslo. No subestimes un buen contorno. Y una peca o dos. ¿Qué tal tu nuevo look? Casi olvido tu cabello. Pensemos. ¡Lo tengo! El moño desordenado se va. Pusemos trenzas. Empieza aún encima de la oreja. Y cuando estés por aquí, aprieta hacia arriba. Tira hacia atrás. Y asegura con la horquilla. Ahora del otro lado. ¡Perfecto! ¡Qué gran actualización! Olvida la prueba. ¿Cómo hiciste eso? Ahora sí estamos listas. Mejor nos vamos. De acuerdo. Puedes pasar. ¡Uf! Hay bastante fila para entrar. Espero que avance pronto. ¡Sí! La fila se mueve. ¡Wow! Te ves bien. ¡Pasa! Ah, no. No puedes pasar. ¿Qué? Bueno, como sea. Ni siquiera quería entrar. Algunas personas deben vestirse mejor. Miren quién habla. Su traje es tan aburrido. Esperen. Tal vez pueda probar algo. Dije que no. Tiene que haber algo que me haga entrar. Cabello suelto y sin lentes. Aquí vamos. ¿Tú otra vez? ¡No! 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 Cielos, ¿cuándo lo entenderá? ¡No es justo! ¡Qué malo! Tal vez si uso mis tijeras, ¿ayudaría? Esperen. Podría funcionar. Lo siento, bolsa. Te cortaré. Listo. Sin fondo. Próximo paso, probármela. Falta destacar mi look. Mi pendiente me ayudará. ¡Perfecto! ¿Puedo pasar ahora? ¡Guau! Muy bien. Puedes pasar. Sí, sabía que funcionaría. Todo el mundo está divirtiéndose en las vacaciones, excepto yo. Aún si lo estuviera, no es como si alguien pudiera darse cuenta. Ah, derramé mi café por todas partes. Mi vida es la peor. Ahora debo lavar mi pijama favorita. ¿Dónde está el detergente? ¿Dónde está el detergente? Tengo la cara de los lentes. ¿Qué? 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 Tengo muchos más seguidores y me gusta ahora. Soy un genio. Debería haber hecho unas vacaciones falsas hace mucho tiempo. Sí, gané. Me gané a internet. Nunca antes había estado en una fiesta de verdad. Bien puedes con esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine para la fiesta. No, pero puedes sacar la basura. ¡Adiós! Eso fue tan malo. Y tengo basura en mi cabello. Ahora míralo. Espera, lo tengo. Mi cabello ha sido el mismo durante años. Es hora de un cambio de color. Corta papel crepe. Cualquier color que te guste estará bien. Una vez hecho esto, ponlo a un lado. Y llena un tazón grande con agua. Coloca los trozos de papel. Sumérgelos para que se empapen. ¿Ves el agua volviéndose rosada? Eso es lo que va a teñir tu cabello. Sumerge las puntas de tu cabello. Déjalas en remojo durante unos minutos. Asegúrate de que se empapen bien. Mi cabello es totalmente rosa. Esto es de lo más genial. Ahora un atuendo que combine. Ni siquiera me reconozco. Da igual. No importa. Toc, toc. ¿Chloe? ¿Realmente eres tú? En verdad te ves increíble. Vamos, entra. ¿Qué mejor manera de pasar el verano que en la piscina? Casi olvido ponerme esto. Solo un poco. Y seré más brillante que el sol. ¿A quién no le gusta verse radiante? Genial. Nunca salgo sin esta mezcla. Ah, el sol está increíble, ¿no? ¡Guau! Miren a esa belleza. De pronto mi juego no es tan importante. Ah, disculpa. Estás bloqueando el sol. ¡Guau! Ahora entiendo por qué dejaste de jugar. ¡Hola! ¡Otra chica linda por aquí! ¿Es en serio? ¿Acaso me volví invisible? ¿Por qué nadie me habló? Ah, te mostraré qué hacer. Toma aceite para bebés. Y bronceador. Toma un poco de maquillaje con un palito. Y viértelo en la botella de aceite. ¿Ves cómo baja de inmediato? Ahora toma brillo para maquillaje. Y agrégalo a la mezcla. Esa es la magia que queremos. Ahora cierra bien el envase. Hora de sacudir las cosas. ¿No te parece precioso? Pásate un poco por el cuerpo. Y será como si una polilla viera una luz. Gracias por compartir. Te trajimos más bebida, Lily. ¿Quién es ella? Eres la chica más hermosa que haya visto. Sí, esta cosa hace maravillas. ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! Gracias por ver el video.